Tips de educación emocional para las familias en momentos de crisis social. En Confenalco Antioquia queremos verte bien a ti y a tu familia. Pon en práctica algunas de estas acciones, verás como tus emociones mejoran. Fomenta la confianza, para que en tu familia se expresen las emociones, las sientan, las entiendan y reconozcan un aprendizaje a partir de estas. Expresa tus propias emociones, así invitas al otro a sentir confianza para expresarse. Llora o ríe cuando lo sientas necesario. Permite espacios de diálogo y de escucha mutua donde los otros expresen sus opiniones y emociones sin prohibiciones o juicios. Demuestra el cariño por medio de abrazos o palabras afectuosas, independiente de las emociones que experimente el otro. Seguro lo necesita. Responde estas preguntas para entender un poco cómo está tu familia. Durante los últimos días, ¿qué emociones has notado en tu familia? ¿De los integrantes de tu familia a quién has notado más sensible, preocupado o alterado?